Este weón es zurdo. Sí, lo es. Pero weón, ¿cómo? Eh... Así aprendió a escribir. Supongo. Yo me metí en un ramo de macroeconomía, weón, no de comunismo. ¿Qué? ¿Cómo chuchábamos a tener un profe zurdo, weón? No, po. Es zurdo. O sea, literalmente zurdo. Sí, po. Si me das cuenta. Qué desgracia. No, imbécil. Es zurdo. De los que escriben con la mano izquierda, no zurdo políticamente. ¿Pero es zurdo o no? Sí. Lamentable. Al menos es judío. ¿Por qué somos amigos? Porque no erís zurdo. También soy judío. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Sí. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Gracias.